con amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con su compa el tío el tío mexican bros como se encuentran el día de hoy compadres que tranza viejillos que tranza que tranza que tranza como andan perrillos oigan hoy vamos a continuar ruta chicos hoy vamos a continuar rutita si se acuerdan en el vídeo pasado compadres nos quedamos pendientes con la rutona aquí en el mapa de bueno en la extensión del pacífico un mod extra para el mapa de méxico una zona muy chingona que le estado probando me gustó mucho estas curvas y saben que a mí me fascinan lo que son curvas subidas y bajadas bro ahora sí que eso eso sí es lo mío compadres así que pues bueno quiero que me acompañen en la ruta del día de hoy compadres pónganse cómodos pónganse cómodos vayan por su agüita por su cafecito por lo que vayan a estar tomando chicos y acompáñenme para que disfrutemos juntos esta tremenda rutona estoy en vivo a través de tiktok salud a la gente que nos ve en tiktok y también estamos en youtube muchachos ya lo van a ver después en repetición en youtube pero igual salud a toda la banda que nos ve en youtube recuerden que estoy como tío mexican por todos lados por todos lados de como tío mexican sígueme por ahí solo es mi compa andrey y pues vamos a darle viejos vamos a darle vamos a darle porque a eso venimos compadres la ruta de hoy arrancamos de mascota y vamos hacia ameca su ruta perrona buenas curvas subidas y bajadas un mirador espectacular que está por aquí así que bueno vamos a darle chicos que para luego estar del camión es este mismo w 900 y me voy apurando porque ya son las 7 de la noche casi así que se nos va a oscurecer en el camino vamos a tener la ruta casi de noche está bien porque ya le di de día a esta ruta así que va a tocar rutear hoy de noche anuncio para roquear muchachos ya está disponible nuevamente el paquete de accesorios para el w 900 perdón para el t 680 nexgen del buen jorge gaming está disponible a través de la plataforma truquimods completamente gratis en el vídeo que hice el review en youtube está el vídeo ahí mismo les dejé el link en la descripción del vídeo para que puedan irse lo va a descargar de manera uy 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 qué ruido casi lo golpea este vato wey tranquilo brother el camarada de free express se puso muy locochón y este vato que está aquí qué rollo será que hay vídeo porque está atravesado que trance de un digo carnal y no miramos seguimos avanzando brother porque la gente se pone muy loca por acá gracias a todas las personas están llegando a live en tiktok ya somos 45 toquen la pantalla muchachos toquen la pantallita apoyen mejor ahí tocando la poderosa pantallita brothers toquen la pantalla la pantallita haganle tap 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 y mandamos hoy pues cansadones bro cansadones pero pues ahí andamos bro y andamos ahí andamos y andamos intentando recuperar el ritmo de hacer directos de grabar vídeos y pues tendría cuatro ya un ratito con la banda la neta complicado complicado para quienes trabajan como un servidor la neta ya no dan ganas de venir otra vez después de chambear venir a darle aquí un rato pero pues aquí andamos compares aquí andamos para entretenernos un rato a pasar el ratillo un rato ahí están las letras de mascota volamos el tope tronadera de llantas tronadera de llantas tap tap chicos tap tap y compartiendo amigos bienvenidos todos igual si me estás viendo en youtube comenta no te quedes sin comentar comenta 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 si me estás viendo en youtube comenta de hecho voy a aprovechar para leer alguno de los comentarios que me dejaron en la primer parte de esta ruta ahí en en el youtube a ver si puedo bros porque como ando aquí manejando están los comentarios aquí están ok me me dijeron por aquí bueno no son no son solo de este video son varios comentarios por ahí pendientes pero quisiera leer los de este video nada más a ver cómo le hago ah ya sé me hubieron desde publicó el video la banda de fresa y de coco no le puse miniatura ese video eh por eso siento que no jaló tan chido pero dicen una pregunta que escalado eh usas me preguntaba aquí el camarada de night world baldo saludos para mi compa baldo ya le comentaba ahí que tenemos escalado 400 si no estoy mal creo que esto traigo 200 creo que le bajé no recuerdo si se acusen de checarlo bro y la tarjeta de video que tengo es una rtx 3070 ti bro que confirmación tienes para la para el movimiento de la cámara me imagino que se refiere a este es este mira brother te vas aquí a opciones y en jugabilidad si no estoy mal vas a activar la rotación de la cámara interior factor de distancia no por aquí está déjame te digo dónde factor de rotación de la cámara interior rotación de la cámara interior con esto bro con esto y factor de movimiento de la cabina por físicas igual con esto lo lo activas sale así que para que para la banda que anda ahí preguntándose cómo se hace ahí tienen así es como se logra el movimiento del interior en la cabina brothers saluditos para el buen miguel ángel saluditos y también saludos para el buen ismael guzmán que dice tronadera de llantas pero si él entendió yo le respondo no pasa nada vamos dándole sigamos apretando los muchachos aquí a la ruta mira recuerden que me encuentran como tío mexican por dos lados en facebook soy como tío mexican todo junto página nueva vamos a reventarla también esa nueva página uy cómo se ve el mamalón eh subiendo subiendo trae power eh trae power el mamalón y esta configuración de color la neta si me cuadro bastante eh miren algo bien mencionaba yo que este tramo de carretera me gustó por la atención a los detalles eh como se agregan todas estas imperfecciones en el camino eso lo hace ver super chido super super chido le dejé el mismo motor mismo todo bro así como lo dejé así le estamos volviendo a dar no le hicimos ningún cambio o modificación bro así como lo traíamos así como lo trai vamos y vamos ahí vamos se va sintiendo el contrapeso se va sintiendo el contrapeso bros eh pero todo bien todo bien todo bien tap tap a la pantalla bros y compartiendo por favor recuerden que si giran su celular pueden ver la pantalla completa compadres para la gente que está en tiktok la los amigos que nos ven en youtube pues ustedes ya lo ven completo ya traen todo el full ojalá próximamente integre youtube la versión este vertical no estaría perrísimo que jalaran los videos en vertical y si es que ya los jala pues ya va a empezar también a a grabarlos así en vertical porque pues mucha banda o la gran mayoría consume el contenido en celular o sea realmente el consumo de contenidos en en computadoras y hasta en tablets creo que ya es muy muy poco eh la mayoría de banda ve el contenido en en celulares yo no me acostumbro todavía al uso de tablets o sea tengo tablet tuve tablet tengo tablet ahorita yo creí dije no pues ya los tiempos cambiaron ya es más fácil trabajar en una tablet me compré una tablet el año pasado y no la he usado ni la he explotado como debe como debiese ser eh la neta o sea todavía el uso de la tablet está como que para mi gusto bastante limitada o lo que yo hago no requiere tablet o no me acomodo a la tablet no sé qué pasa siento que es un dispositivo demasiado grande para manipularlo cargando y demasiado pequeño para usarlo como un como una computadora en un escritorio porque hay banda que usa la tablet como computadora no nos viene la lluvia nos viene la lluvia nos viene la lluvia loco nos va a tocar lluviecita nos va a tocar lluviecita salud para el buen carlos dice que como tienes la configuración del sonito como que te refieres con la configuración del sonido bro que quieres saber específicamente compadre por acá no espantarán bros por acá no saldrá algo por acá no saldrá algo configuración del sonido del juego pues quieres ver los sonidos del juego te los muestro mira imagino que te refieres a esto no a los volúmenes pues la general la tengo cerca del 90 por ciento todo lo demás en 80 perdón 80 todo lo tengo en 80 70 80 mira volumen del tráfico si lo he bajado un poco porque no me gusta que se meta mucho el ruido así es como lo traigo bro así es como lo uso yo igual si te sirve hacer una captura de pantalla si te gusta cómo se ve y pues nada bros a darle para los que me preguntan en tiktok como tengo la configuración del sonido pero está algo prendido y voy de subida no se ocupa vamos a tomar una foto aquí a ver cómo se ve vamos a ver cómo se ve aquí porque ocupamos foto de miniatura bros vámonos vámonos ¡hoy anda muy bajo el tiktok! ¡hoy anda muy bajo el tiktok! ¡hh! Ayer andábamos a más de 100 Y hoy andaba bien bajo Pero bueno, me imagino que Parte del show Ese remolque estaba curado Estaba chingón El mirador, aquí a la derecha Vean, desde aquí es donde ya se ve La ciudad de Mascota Pero pues ahorita con la lluvia Dudo que podamos ver algo Así que, fuga Si quieres ver a detalle esta zona Ya le hice un video De día, descriptivo Mostrando todos los detallitos Ve a guachalo, está en mi canal de YouTube Agarra las cosas Pélate a la verga No puedes verte a ver Vamos a tumbar el mamalón Para vernos más bélicos Para vernos más bélicos Aquí, rodando Bajito Rodando bajo, viejos Dice, ¿de dónde vas, padre? Voy de la ciudad de Mascota Hacia Ameca, bro Nueva actualización del mapa de México A cargo de Marco Esquivel, bro Proyecto Pacífico 2.0 Me vio pasando yo diciendo 3.0 Negativo Es el 2.0, bros Pueden de curvas Como a Miguelito le gustan Como a Miki le gustan ¿Quién es Miki? Mexicano Yo Merengues Está como se ve este rollo Parece que traigo luz interior prendida ¿No? Se ve como se traje la luz interior prendida Está esa impresión Vean los baches del camino Y no solo están Se sienten bien Vean, vean Vean como brinco ahí El camioncillo Y lógicamente Pega también En el rodado En el rendimiento Se nos hizo noche, muchachos Viviendo en el San Andrés Pero de a de vera ¿Será que el GTA 6 Sí va a estar bueno? ¿O es más hype Que otra cosa? Yo creo que es más hype ¿No? Realmente no Siento que Que logren superar al GTA 5 Va a estar cabrón Tendría que estar La historia muy buena Y ojalá GTA GTA Bueno, Rockstar Estén desarrollando O hayan desarrollado ya Porque imagino que Ya está hecho prácticamente Una Primero una mecánica del juego Que incorpore algo nuevo ¿No? No lo mismo Lo mismo ya visto En Red Dead Redemption Y por supuesto GTA 5 ¿No? Creo que se va a repetir El patrón de poder Manipular a dos A dos personajes En GTA 5 eran tres Hasta al perro Pero Creo que aquí Vamos a poder manipular A dos personajes No sé Si realmente es así O únicamente con uno De igual manera De la forma que sea Pues con que la historia Y la trama Esté buena Con que la trama Te Te atrape ¿No? Te llame Con eso La neta Con eso Ese ha sido el éxito Siento que de los Far Cry Por ejemplo De que Algunas entregas A pesar de que La mecánica del juego Es la misma Siempre Y que A veces lejos de mejorar Empeoran la propia Mecánica del juego Por ejemplo El método para curarte Y muchas de las cosas Que estás acostumbrado A hacer de forma diferente Cambian entre juego Y juego Pero cuando la historia Está buena Y la historia te atrapa Te intriga Te va metiendo Como en una novela Eso está chingón Porque te hace como Partícipe de una película Pues lo chingón De los videojuegos Y las historias Es eso Es que tú puedas Eh Pues ser el El personaje principal ¿No? De hecho eso es De una Película De una serie De una novela Eso me encanta En los juegos Que de verdad Te involucras O que te involucran Mejor dicho Que la misma historia Te va llevando Al punto en el que Te sientes Ansioso incluso De resolver Lo que va pasando En la historia Entonces ojalá Ojalá GTA 6 Sea así Aunque su mecánica De juego Sea la misma Aunque no esté tan Tan innovador Los gráficos Supongo que No supongo Pues doy por hecho Que son una pasada ¿No? Ya en el trailer Lo vimos Están muy perrones Pero Falta ver Que las computadoras Lo jalen ¿No? Solo espero Que mi Charchinita Mi charchina Lo jale Mi charchina Vieja Lo jale Oigan Ese camino Para allá Ah Está bloqueado Ahí van los que sacan Los que sacan Este ¿Cómo se llama? Madera Hay que frenarlo Con el Palancón Y subir el retarder A todo Ayudarnos También con el De pie Porque vamos Pero si Tendidos Para abajo Tenemos Para los que no sepan 81 toneladas Entonces Cuidado 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 Papá Mi compa 18 Jeyton ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué cambor es? W900 Bro Yo Mexican Custom Style W900 Mexican Style Yo Mexican Style Bro Se descuelga Se descuelga Machín Se descuelga Pero Macizo Traigo el retarder A tope El freno de motor A tope Y el carro Se sigue Descolgando Bro Excelente Dice mi compa Ese es el mejor Kenworth O hay alguno mejor Pero yo creo que el Next Gen ¿No? El Next Gen Sería mejor Más Más tecnológico Más eficiente Más conveniente Tal vez De comprar ahorita Por las facilidades Que está dando La marca Ya hablando En el mundo real El Kenworth Es un camión El W900 Es un camión Muy caro Y poco Aerodinámico Con mecánica Pues ya atrasada Interiores atrasados No ofrece Mucha tecnología Al menos En México En Latinoamérica Entonces si Yo creo que Se andan Siendo por un Todas las empresas Se andan yendo Ahorita por 6.80 Y por 8.80 Ahí está el tiro Entre 6.80 Y 8.80 Ameca Derecho Ya llegamos Bros Ya llegamos Compadres Que bueno Vamos a quitar El retarder Ahí está La policía Esperándonos En la entrada Deberían sacar Un motillo Que reemplace Esas policías De policía Americana Por policía Mexicana Independientemente De esos municipales Que van dando Vuelta Hace falta Y por aquí Está la entrega Ya Por lo visto Aquí está La entrega Ya en corto Miren Siguiente empresa A la derecha Vamos hacia La Coca-Cola Bros Como que Les traemos Aquí La mera Fructosa Vamos para acá Vean A la derechita Ya hemos llegado Compadres Vamos a ver Si podemos Entrarle Sin mayor Complicación Ahí está Ya saben Que venimos Ya nos están Abriendo El El gates Aquí es la entrada Locos No manches Está súper Complicado Entrar aquí Wey Mira Literalmente Hay que entrar No Si está Está muy Perro Vamos a Vamos a batallarle Un poco Vamos a ver Si se arma Definitivamente No debía haber Entrado así Pero pues vamos A ver Ya estamos aquí No Siento que no 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 la vamos a hacer No No la vamos a hacer De hecho Vamos a dejar que pasen estos colegas Allá atrás Porque al Chile No la vamos a hacer Soy de Chile Saludos bro Hasta Chile ¿Cómo andamos? Bienvenido Saludos hasta Chile bro No 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 Está muy Canijo Que nos dé No tienen ni caso Intentarla Es ilógica La maniobra A ver Si lo puedo sacar Uy es que no dejan de venir No deja de venir Tráfico Si puedo sacarlo aquí La única forma que se me ocurre Para entrar Es de allá para acá O sea de donde está Ese gran marquís Creo que es No sé qué carro sea Y es un gran marquís Por lo así Creo que poder entrar O sea Tengo que dar la vuelta Más adelante Uy Aguas con las motos Aguas con las motos Voy a ver aquí De hecho en este carril Tengo que venirme Aquí donde voy Solo que pues yo no supe Como estaba el pedo ¿No? Vamos a dar la vuelta Aquí adelante Aquí vamos a dar la vuelta Maneobras locas Everywhere Everyday Uy Uy No vi el puesto Complicaciones De ser trailero Hasta en el juego Bros Si paso Simón Está bastante complicado Aquí Súper difícil La entrada aquí Pero hay que meterse En este caminito No sé si lo hicieron A propósito Si fue pensado O simplemente Así quedó Pero Saludos hasta Houston Para mi compa May May Saludos bro Hasta Houston Texas Vamos a dar la vuelta Y aun así Va a estar Perro Wey Aún así Va a estar Perro Wey Entrar Aún así Va a estar Perrón Entrar Puedo Puedo Reversear Nada Mínimo A ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Vamos a confiar En nuestros Disquedotes De camionero Virtualero Si no Vamos a tener que meter De reversa No es la primera Vez Que lo hacemos Saludos hasta Houston Ya saludamos Ya 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 Sale vamos a entrar Siento que ya está dentro Siento que aquí Ya es mero trámite Ya Siento que aquí Ya Ya pasó Ya alarmamos Uy no El último remolque Está Siendo comprometido Aquí atrás Vean Vamos a bajarnos A bajarnos Lo que pasa Es que aquí No entran Dobles remolques Amigos Entran puros Camiones sencillos No entran Dobles Miren esto Aquí va a tocar Si o si Darle Omitan Esas Mangueras Rosas Mod de gráficos Haciendo lo suyo O la actualización No se Vean ahí Uy Aquí estamos entrando A penitas Mira Aquí a penitas Vamos a ver Allá atrás Uy Aquí igual Mira Allá estamos A nada Creo que Vamos a entrar Así Vamos a darle Anderezar un poco El volante Pues ya entro Pues como sea Miren Ya entro Ya se metió Locos Ya se metió Locos Metimos Este animalote Metimos El animalón Este chavos Lo metimos Lo metimos Lo metimos Lo metimos Que chido No Que chido Que entró We Que chido Que entró La neta Las luces Se prenden Solo Las luces Ahora hay Hay que dejar El remolque Allá adelante Al fondo Dice Dice Cada cuándo Haces en vivo Casi diario Ahorita le he dado Casi diario Pero un tiempo Estuve un poquito Alejadillo Pero pues Pues hoy Ayer prendimos Antier prendimos Ayer prendimos Hoy prendimos O sea cuando Puedo carnal Sígueme Sígueme Búscame Como tío mexicano En las demás redes Si te gustan las demás redes O si te gusta el tiktok Pues como tío mexicano Aquí en el tiktok Bro Y pues Bienvenido Si es la primera vez Que me ves O ya me habías visto antes No te había tocado Verme en vivo Bienvenido Perrillo Bienvenido Espero que te guste esto No mamba Aquí va a estar Perro también We Aquí va a estar Perrísimo En la maniobra We La voy a intentar Va Solo porque tiene mucho Que no hago maniobras Ojo ahí Errorcillo Vean en el piso La voy a intentar Va La voy a intentar Nomás un ratillo Porque ya acabé la ruta La neta Que más hago Normalmente yo prefiero Rutear 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 Andar haciendo maniobras Pero pues ya acabé la ruta No Ya acabé la ruta Y siento que si acabaste la ruta De pronto Se vale No Ya no tengo ninguna otra ruta Planeada Entonces Ya se pueda Mientras me dejen Que también traigo Un camión Muy largo Estas cajas Yo creo que son basura Si me las puedo llevar Espero yo que si Me lo vienen a cobrar Ah Como material bueno Me lo vienen a cobrar Como material bueno Estas cajas Siento que el plan Era entrar de reversa Desde afuera Estaría bueno Hacer como que Un aquí Un challenge Para los Verdaderamente Pros Entren desde afuera Yo no podría Yo creo que no podría Entrar desde afuera La empresa esta Definitivamente No podría Entrarle desde afuera Y es que si esta Canijo Vean Aquí lo ideal Era entrar de reversa Sería un reto Sería buenísimo Primero meterlo Aquí de reversa Hacer el quiebre Que hice Y traértelo Todo de reversa Pasar aquí Que esta bien reducido E intentar Meterte aquí No mames Esta cabrón Yo definitivamente No el armo Ahí no el armo Yo ahí no el armo Yo ahí no el armo Si aquí Ando pariendo Cualles Estas cajas Parece que las hubieran Puesto a propósito Así como que A propósito Para que Le batallen No Más para adelante Más para adelante Un ratillo Si nos esperamos Pues ya le damos Al enter Lo chido Es que la ruta Pues ya la dimos Ya esta relleno Ya esta relleno Si se arma Pero la bronca Esta que si esta Muy reducido De que se arma Se arma La maniobra Pero la bronca Esta Que si esta Muy 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 reducido Acá La neta Siento que esta Demás esto Que estoy haciendo No creo que sea Factible La neta Es que no 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 creo Yo siento que Allá atrás Ya esta a punto De pegar el remolque O ya esta pegando Escupo mucho mas Espacio Allá atrás Libre Ya estoy muy cerca De este De estos Vortillos Vean No Si va a estar Cabrón Ser cabrón Con pan flacuar Remangando Ya pego Allá atrás Y no voy a caber Aquí Creo que Quedaré mal Miren Ahí ya Pum Ahí pegó Ahí pegó No hay mucho Que hacer Compas A menos que Le pueda dar La vuelta Aquí En No Pero Uts Va a estar Muy reducido Darle No No se va a armar Igual intento Aquí hay que Agotar Todos los recursos Todo lo que Este a nuestro alcance Hay que hacerlo A ver A ver si Mientras Mientras El Dolly No se Truene Ahí Mientras El Dolly No se Truene Pareciera que No Pareciera que No se Tronó Pareciera que Todo bien Ahí atrás Pareciera que Aguantó Vara Aquí ya La cosa Cambia Aquí ya La cosa Cambia Un poco Bros Estamos Del otro Lado Relajados Preguntan Yo Contesto El terror De las maniobras A ver Qué mello Qué mello Carnal Hombre Lo que pasa Cuando ya No Ya no Ya no Ya no Practica Ya no Haces Maniobra Se te Olvida Todo Antes Si tenía Un poquito Más De habilidad Ay Está Brincando Ya se Trabo Amigos Ay Wey Se pegó Se pegó Se Buggeó Ah Me subí Al bordillo Ese No Llámame Voy a tirar Toda La estructura Wey No 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 Hasta Hasta Que Me baje De aquí Vean 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 Esta cosa Cómo quedó Aquí Trabado En medio Ni a Madres Lo saco Wey Vean Cómo Está Aquí Ya vieron Ups Ups No 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 Hay forma De sacarlo Wey Cuando Sentía yo Que la Maniobra A lo mejor si se iba a lograr aquí Me subí esa cochinada Pues ya ni modos, amigos No se pudo A menos que A ver si no salgo volando Uy, no salí volando, no salí volando Ya se hace ganancia Vamos a intentar Ver qué hacemos Es que no estaba así, ya estaba yo más acomodado La neta Estaba yo así más o menos, atravesadón Más o menos así estaba, ¿no? Ándale, así, dos, tres Un poquito más adelante estaba Vamos a ver si se puede, ¿vale? No nos daremos todavía por vencidos Hasta no, ya, a ver que ya no Ahí sí ya Que no veo Me vuelve a llevar esa cosa Mira, así me trabé igual ese rato Ah Kinga tú Voy a trabar, amigos Igual, en el mismo lado No, ya Ahí luego Ahí luego hacemos la maniobra En el mismo lugar me trabé, banda Ni pedo Vámonos A lo que nos truje Qué rollo, cómo vieron la ruta Está bien perra La neta está bien perra Se la recomiendo Machín, gente Es un tramo Hecho por El buen camarada Marco Marco Esquivel Compares El camarada Marco Marco Esquivel Es un trabajo muy chingón Que se aventó, bros Dice Camarita Cero, tío A mí me gusta hacer las maniobras Sí me gusta de pronto complicarme Un ratito Pero pues Lleva tiempito Lleva tiempito Y Y hay banda Que no le gusta Hay otra banda que sí le encanta Le fascinan las maniobras Yo soy neutral Si se puede Y tengo tiempo Y ganas Las hago Si hay como que Opción de mejor recorrer Más zonas Prefiero Al chile sí prefiero Recorrer zonas A estar trabado ahí Una hora Media hora Veinte minutos Lo que me tomen No hacer una maniobra Pero bueno amigo Chingón Yo creo que vamos a hacer Una mega ruta Voy a prender una mega ruta De aquí desde Puerto Vallarta Más bien desde Ameca Hasta A veces Nos lo llevamos Hasta Los Ángeles O hasta San Diego Estaría perro Estaría muy cabrón Hasta Hasta El Paso Estaría muy Muy canijo Manhattan Es una ruta Así Una mega ruta Estamos hablando De 3000 kilómetros Estaría chingón Pero pues Estén pendientes Amigos Y apoyen Apoyen Las plataformas Las múltiples Plataformas En las que me Encuentro No Dice Dice La ruta La ruta de Jalpa Está buena También De muchas Cosas Si Simón Ojo con lo que Dije aquí Mi camarada André Simón Lo que es Jalpa Aquí vean De Jalpa Prácticamente Está perro Desde Guasamota Pero ya le ha He hecho Mucho Esa ruta De Guasamota Durango Chingoncísimo Este tramo De los mejores De Guasamota Hacia Valparaíso Chingón También Y De Tlaltenango De Tlaltenango Hacia Jalpa Igual Otra cosa Otro nivel De sabor Lo que es La zona De Nayarit Prácticamente Todas las carreteras de Nayarit Están perrísimas Las libres Donde la agarres De Acaponeta Y te subes Acá hacia los venados Y te subes Hasta Guasamota Está Chingón El tramo De Durango De hecho De aquí Donde estamos A Durango Sería una ruta Brutal Pero por este Por ese tramo Sería Brutal 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 Lástima Que aún nos organizamos Si no nos hubiéramos Aventado un convoy Perrísimo Estaría chingón Si se aventaron Una ruta Por esas zonas Compadres Pero bueno Ya habrá oportunidad Ya habrá chance De que nos aventamos Un rutón de esos Prácticamente serán 1500 kilómetros De puras curvas Estaría Pero poca madre La neta Ojalá se arme Si no No lo hago en convoy Perrísimo Hasta Yecora Y de Yecora A Besecho Está perrísimo Ni se diga Estos tramos También de Urique Hacia Huachochi Uf Todos estos tramos Están Buenísimos La verdad Tienen muchas zonas Buenas Del mapa De México Muchas Muchas zonas Buenas Igual aquí De Magdalena De Quino Hacia Caborca Está perrísimo El trayecto Por donde Le busques Hay zonas Buenas Incluso Acá Que es una zona Vieja De aquí De Donde sería Ciudad Constitución Si quieres Hacia Loreto Este tramo De curvas Viejitos Está chingón Recomendadísimo Si no lo han Hecho Y estas últimas Curvas Ah ya no está Aquí de Tijuana Hacia acá abajo Estaba buenísimo Estos tramos La rumorosa Igual era buen tramo Pero pues Decidieron cortarlo Decidió por aquí Eliminarlo De momento Del proyecto Pero pues Suponemos Que cuando regresen Cuando regresen Va a estar Perrísimo Dice Allá en Caborca Está caliente El terreno No pases de noche Alex Dice ¿Cómo pongo La pantalla completa? Gira el teléfono Solo gira el teléfono Gira el teléfono Gira el teléfono Alex Así Caborca Está caliente Hermosillo Guayma Ciudad Obregón Pues a ver Cuando nos aventamos Una ruta para acá Muchachos Y vamos a A la zona caliente Como dice mi compa A ver Como se pone El cotorreo Viejón Viejillos Soy Fui Y si Dios quiere Seré El tío mexican Antes También todavía El mexican Trucker Brothers Yo creo Que ya me voy Despidiendo Locochones Al menos De la gente Que está en YouTube Viendo Gracias viejos Espero que la ruta Les haya gustado Me quedo un ratito En tiktok Si quieres ver Los directos Extendidos Como este Vente A seguirme En tiktok Encuentras El enlace En la descripción De este video O bien Búscame Estoy como Tío Guión bajo Trucker Perdón Tío guión bajo Mexican Ahí estamos Mooo MCl Inclidi Gracias.